El 26 de septiembre del año pasado, 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y ahí les ofreció, sentidamente, sinceramente, entrarle muy de lleno al tema. Ayotzinapa sería uno de los casos emblemáticos para el gobierno de la república, para la nueva Fiscalía General, en su intento por transformar la justicia, la manera como se construye verdad jurídica en nuestro país. Se volvió a reunir el día de hoy en Palacio Nacional con estas mismas personas, hubo integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo también la secretaria Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, subsecretario Alejandro Encinas, y ahí el presidente anunció que hay avance en las investigaciones. Se dice que hay nuevos testimonios, nuevas delaciones que indicarían que los jóvenes estarían en el estado de Guerrero, no se aclara con precisión, pero probablemente hablaba de los restos de los jóvenes que se habrían quedado en el estado de Guerrero, aunque no se resuelve si están vivos o están muertos, si están desaparecidos nada más, o fueron asesinados, hasta que el caso no se resuelva. Esta conversación se da en un contexto bastante tenso por la liberación, aquí hemos revisado el asunto de Gildardo López Astudillo, no olvidemos, era el jefe de la plaza de Iguala por parte de los guerreros unidos, y habría jugado un papel principal según buena parte de la información con la que se cuenta, pero sobre todo con la información recabada por la policía de investigación de Estados Unidos, que tenía en esas fechas espiados los aparatos, los dispositivos de comunicación de los jefes del propio López Astudillo en los Estados Unidos. En fin, fue liberado porque el caso se preparó muy mal, se presentó muy mal ante el juez, otros tres fueron liberados junto con él, y claro, hay temor de que el resto de los y las personas involucradas, entre ellos presuntamente Cidronio Casarrubias, su hermano Alfredo, el señor Francisco Valladares, el señor Cesar Nava, todos estos personajes que pertenecían o bien al gobierno o bien directamente a guerreros unidos, y que los casos suyos se armaron tan mal como el caso de Gildardo. La respuesta del presidente les dio esperanza a los padres, los propios padres de Ayotzinapa, dicen todavía confiar, confiar seriamente al presidente en sus intenciones. Uno de los padres en su discurso dijo, vamos a marchar, vamos a seguir marchando, pero vamos a marchar con la confianza que hay un gobierno que nos escucha. Y quizá este es el dato más relevante del día de hoy, es la manera como en efecto este gobierno ha sabido comportarse, de tal forma que los padres y las madres se sienten escuchados. ¿Cuánto le habría hecho bien a este país que esa misma percepción hubiesen tenido las víctimas de Ayotzinapa en el sexenio anterior? Si Enrique Peña Nieto hubiese tenido reuniones de este tipo, les hubiera dado confianza, les hubiera dado certidumbre. Un gobierno que funciona, no solamente el gobierno eficaz, desde luego que es necesario ser eficaz para ser apreciado, pero también es un gobierno humano, es un gobierno que abre los brazos, que no solamente trata a la persona que está enfrente con humanidad, sino a sí mismo con humanidad, es decir, un gobierno que incluso puede reconocer sus errores y que puede cambiarlos. Sí lamenté, yo entiendo que hay división en este momento de poderes, y que la Fiscalía General hoy hace un trabajo autónomo e independiente del presidente, pero sí lamenté que no hubiera habido una participación directa, activa, del Fiscal General de la República, Alejandro Gersmanero. Porque la verdad, se puede hacer mucho desde la política, se puede hacer mucho desde la Secretaría de Gobernación, se está haciendo mucho, pero si esto se resuelve, se va a resolver desde la Fiscalía General. Y la ausencia de quienes están encargados, llevar estas averiguaciones, estas investigaciones, no da buena espina, creo que habría dado mucho mayor certidumbre. Pero en fin, ese es un deseo subjetivo, lo pongo sobre la mesa. Por lo pronto, los padres se fueron. Si no diríamos contentos, ¿por qué no pueden estar contentos? Sí, con la tranquilidad de haberse sentido escuchados. Comenzamos el programa. ¡Gracias!